Día 7 de diciembre de 2017, nos vamos a la sierra, segunda parte. ¿Qué has traído para esta aventura nueva, Alex? Por burones. Cada vez que vienes vas a venir con un pelado nuevo, ¿no? Me lo habéis visto el mío, bueno, sí. ¿Cuál? Me lo habéis visto. Sí. Bueno, ya estamos aquí, primer día, y ya estamos probando los filetes de pollo del campo. ¿Oreo? Con orégano de campo. ¿Oreo? Orégano. Orégano. Tiene buena pinta, ¿eh? Hombre, la buena pinta es la que hay que hacer que ver. ¡Uh! El colorcito. Ya está tan amarillo, ¿eh? Bueno, a ver, no se marquea amarillo que lo haga. Ya estamos aquí, primer día en la sierra, parte 2. Es la hora de comer y vamos a hacer un boxeo del frío. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos una botellita de vino, cositas para merenda de Alex, coca con acero, filetillos, salchichos, salchichas, y tomate, y un recongelador, una terrina de helado. ¿Qué tiene ahí cuando, 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 cuando. Ya estamos. ¡Suscríbete! El segundo día aquí en la sierra y hemos amanecido así La verdad que hace buena temperatura no hace frío como lo suponíamos pero ahora toca fregar Tenemos la tela ahí porque hemos tenido unas cuantas pelis y Alex y Josemí están afuera tomando un poquito de solito y yo voy a recoger un poquito ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! Hoy está todo lleno de otoño esto está chulo volvemos a la nava el sitio que más le gusta a Josemi del mundo A ver si nos encontramos otra vez a la vaca esa muerta que había allá al lado del río. Y yo, esto no estaba así antes, eh. Se han caído los árboles o algo. El hijo dijo la última vez que vino aquí que una vaca se murió y se la llevaron para Madrid. Esta es la parte de aquí de la puerta. Acá que ríes. Está quedando atancado. Ahí me acuerdo. A ver si está la parte agonita. ¿Vale? La vaca es la vaca. ¿Vale? ¿Hay agua? Hay agua ¿Vale? 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 ¿2 millones de reproducciones en YouTube? ¿Qué? ¿2 millones de reproducciones en YouTube? ¿Cuándo te doy 1.000 euros si quieres? ¿Vale? Joder No se que carce chus Yo la silla encantada Día 3 de la sierra Josemí está comiendo sus típicos cereales viendo Batman o Lego películas y Alex por fin está estrenando la tostadora un mojón tío me vende a dormir tranquilo y se me viene cogiendo de ahí vaya divita comiendo el anime y viendo vamos a ver un ciervo y yo lo pegamos vamos vamos ha grabado no le hemos hecho la valla y todo y yo joder se habrá quedado con la de los pinchos eso no ha visto el sarto que ha metido es que se ha caído ahí tío madre mía duro ¿no va Alex? no va ya va a empezar a grabar nos vamos nos vamos con la basura si la llamo yo un tío yo no te la pongas en las piernas que llevo yo no te la pongo yo la he llevado por la ventana y si no en los pies acabamos de crear el baile del escamarajo ahí está Alex revisándose a sí mismo no sabe lo que ha creado lo legal que se lo hace